¿Cómo que bien, vamos? ¿Cómo que bien, Angelo? No he entrado, no he entrado, no he entrado, no he entrado, ahí se lo come Sebas ¿Cómo que bien, wey? Tranquilo, tranquilo, Sebas, ahí te lo comes tú, papi Confío ¿Cómo que comer, wey? ¿Cómo que comer? ¿Cómo que bien? Sí, yo me lo como ¿Cómo la pica, Sebas? Me lo como ¿No te gusta, no, mierda? Ahora peor, ahora, ahora Aloncito, tú y yo, papi, somos uno, ah Goku y Vegeta, wey Para el que es mal, lo vamos a chocar ahora, wey Para el que es mal, lo vamos a chocar ahora, wey